hola ma feliz día de madre te queríamos dar un regalo hoy que es el día especial para valorar todo lo que tú has dado para nosotros y te queremos dar un vídeo contándote las 10 razones porque tú no significas tanto a nosotros entonces aquí están hola mami es tu hijo santi y bueno te quería dar un día unos deseos de un día de madre muy muy bueno y te estoy extrañando aquí pensándote mucho esperando que estés pasando muy bien en tu día muy especial de hoy día de madre y bueno y te queríamos como ya felipe te ha dicho te queríamos decir unas razones de por qué te queremos mucho porque pensamos que eres una mamá ha sido una mamá muy excelente para nosotros y te queremos y tenemos mucho pero bueno te quiero mucho la razón número uno es por todos los sacrificios que nos has dado yo sé que a veces se siente como si no nos valoramos pero yo y santi los dos significan mucho todo lo que nos has hecho y nos has ayudado a ser las personas que somos ahora y por los sacrificios por tú darnos tanto tiempo y todo cuando estamos niños y cuando hasta ahora y asegurando que nosotros tenemos los enfoques que sean esa es la razón número uno bueno la razón número dos es que nunca paras de querer y de amarnos y mostrarte amor por ejemplo cuando yo estaba en medio school y estaba pasando por esa etapa tan difícil y de que tenía tanta rabia y tantos problemas en el colegio con profesores y con gente tú nunca nunca never give up on me siempre de que me dabas amor y amor y me lo seguía dando y en eso no cambiaba por la circunstancia ni si yo yo si yo me estaba portando bien o me estaba portando mal de cualquier manera siempre me he mostrado ese amor y eso ese amor incondicional es algo que yo creo que me ha enseñado bastante de cómo mostrarle a la otra la razón número tres es por todo el amor que tú nos has dado nos tú para mí tú eres una persona que me enseña cómo amar a alguien como tú demuestra nuestro tu amor para nosotros y siempre diciéndonos que el amor de dioses es así es como lo que tú tienes para nosotros pero más entonces la razón número tres es por todo el amor que tú nos has dado y por todos los 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 efectos positivos que nos has dado y nos has formado quien somos la razón número cuatro es de que de tu corazón de compasión y de acción desde que hemos sido pequeñitos siempre nos nos llevamos al hormiguero y dábamos sándwiches del carro y lo repartíamos en vez de dar plata a los niños de los semáforos pobres y bueno desde el principio siempre nos mostrabas que hay gente muy desafortunada de que nosotros tenemos muchas bendiciones que muchos otros no tienen y que es nuestra responsabilidad ayudarlos y como lo que el amor que les muestras a los de his house y todo eso ha sido un ejemplo muy importante para mí de hacer de uno de mis propósitos de mi vida más más importante ser ayudar a otras personas que de pronto no tenían las bendiciones que con las que nosotros hemos crecido la quinta razón porque tú eres la mejor mamá en el mundo es por el enfoque en dios que tú nos has mostrado no solamente contándonos pero por vivir tú como ejemplo para nosotros siempre nos has dicho que importa verdaderamente la vida y eso obviamente me ha afectado mucho y me ha formado como yo pienso de la vida y siempre yendo a la iglesia con nosotros y siempre tratando de demostrarnos el amor de dios y que deberíamos vivir la vida para él esa es la razón número 5 el enfoque en dios la razón número 6 es que me has apoyado en casi que todo lo que me he tratado y he querido hacer de pronto son vender coca-cola o vender agua en el en la casa de panse de colombia o fuera poner los shooters en los huracanes de weston o el music camp o el university storage o blue bridge o lo que sea o luego el fútbol o la música o lo que sea si siempre me has apoyado y me has dicho que yo lo puedo hacer de que lo puedo aprender de que puedo superar los problemas para poder accomplish lo que lo que quiero hacer entonces tu apoyo y la confianza que tienes en mí me ha ayudado bastante en yo poder aprender muchas cosas y y tener unas cosas tan chéveres como la música y el deporte y la iglesia y todo eso que te renace mi vida la razón número 7 porque tu eres la mejor mamá del mundo es por todos los valores que nos has enseñado siempre me acuerdo que tu siempre tratas a personas en Colombia a Sara y todo el mundo como increíble una manera de tratar a personas increíbles todos los valores que deberíamos ser gente buena y el enfoque en el estudio y el soporte en música y una un enfoque en las cosas las cosas buenas y afirmación que deberíamos estar haciendo lo que estamos haciendo esa es la razón número 7 por los valores bueno la razón número 8 es que tu risa es contagiosa tu sentido de humor tus chistes tus como te burlas de nosotros hoy cuando nosotros hacemos lo mismo a ti y tu sentido de humor y que siempre te parece chistoso los chistes de nosotros que también a veces son vos pero tu sentido de humor y tanto lo que ríes y la risa y la sonrisa y la felicidad de que tu presencia da en grupos porque tienes una risa muy contagiosa cuando te da la bobada y te empiezas a reír bastante todo el mundo para y termina riéndose así y bueno tu risa es contagiosa la razón número 9 porque tu eres la mejor mamá en el mundo y deberías tener el mejor día de mamá es porque tu siempre has sido un modelo para seguir en la vida como tu tratas a personas el enfoque que tienes en tu vida el amor que nos ha mostrado a nosotros la esposa increíble que has sido la mamá increíble que has sido parte de la iglesia el liderazgo siempre te he visto como una persona que me enseña que me enseña como debería vivir mi vida y ser un modelo para seguir en inglés un role model esa es la razón número 9 la razón número 10 y la ultima bueno no es la ultima hay muchas mas pero la ultima de esta lista es todas las oraciones que has orado por nosotros y bueno desde que hemos sido bebés ha sido orando y poniéndonos atención y pidiéndole a Dios de que estemos con salud y seamos buenos hijos y buenas personas y bueno desde el principio se ha dado bastante y los efectos y los resultados de eso nunca los vamos a saber en esta vida pero todas las oraciones y simplemente que saber que yo tengo siempre siempre tengo tu apoyo de si algo está pasando que es difícil te puedo pedir a ti que vas a orar y estoy seguro de que vas a orar por eso y Dios te oye y responde a tus oraciones y bueno la razón número 10 es por tus oraciones desde que seamos chiquitos hasta ahora y en el futuro que sigues orando por nosotros espero que tú tengas un día increíble de día de mamá y deberías estar muy orgullosa por el el trabajo que tú has sido el trabajo que es de 24 horas al día 365 días al año y lo has hecho increíblemente y tienes dos hijos que te aman mucho y que te estiman mucho y te vemos como no solamente una mamá pero una amiga y una persona como seguir y una persona que podemos preguntar tus gestiones entonces espero que tengas un día increíble te quiero mucho y